Hechos reservados por los macizos asociados entretene Paz y amor a toda esa gente linda alrededor del mundo Que nos ha apoyado en el proyecto de sacar a los talentos urbanos adelante Mis respetos, chavos para todos ustedes, la maciza Music provided by your selector of choice, Chivo's Choice Selecting music from the PTY make you sweat Hot and spicy titles like Tú Serás Amor Universitario Sube la gasolina Tarde ya Disorden Open Bar Borracha y loca Y muchos más Plus, bonus track Not sold in stores, but available now Limited copies will be printed So get your copy before they're all gone Who said Latinos can't soca? Ya don't know A hidden dance lesson will be provided by Los Macizos Entertainment At the end of the CD Soca 101 To show you how to move your hips to the music For bookings, event info, and CD sales Contact Los Macizos Entertainment Head Office At 905-318-0385 Or link us up at Facebook, Los Macizos Facebook, Chivo's Choice MySpace, Los Macizos YouTube, Chivo's Cinco Los Macizos at Sympathico.ca Stay tuned for the compilation set number 2 Pasapasatón, coming soon Your support depends on when Fire in the streets will hit the streets The Pasapasatón edition The set that everybody wants to hear What the DJs don't want Chivo's Choice to spin What? Chivo's Choice What? Chivo's Choice Aquí se goza Desorden Brincando y saltando Open Bar Borracha y loca Más bonos No se venderá en ninguna tienda Este CD Pero ya está a la venta Limitada copias Llamar por su reservación Decidí al 905-318-0385 O por medio de Facebook, MySpace, YouTube, Los Macizos Derechos reservados por Los Macizos Asociados entre Teive Paz y amor para toda esa gente Que está alrededor del mundo Apoyando este proyecto De sacar a nuestros talentos urbanos adelante Que se puede, se puede ¿Quién dice que los latinos no podemos bailar soca Hasta el amanecer Por la reservación de su CD Llamar a 905-318-0385 Facebook, MySpace, YouTube, Los Macizos Derechos reservados por Los Macizos Asociados entre Teive Paz y amor a toda esa gente Chivo's Choice Representando, presentando y asociado con Los Macizos Por Strong Ya tu sabes como es Familia A big shout out A La Maciza Chichi Medina Y Chichi Medina Y Chichi Medina En todos los macizos alrededor del mundo Ya tu sabes aquí estamos por ustedes mi gente La caribana se terminó Para los carnavales que van a empezar ¿Quién dice que la fiesta tiene que terminar? La fiesta sigue con el compilation número uno latino Socato Viva Limited Edition Música Música mezclada por tu selector número uno Chivo's Choice Música selectada alrededor del PTY Para hacerte sudar, gozar y bailar toda la noche Títulos caliente Títulos calientes como Tú serás Estoy enamorado Sube la gasolina Aquí se goza Open bar Borracha y loca Y muchos más Música Borracha Este disco de música no va a estar avalible En las tiendas Pero si va a estar avalible A ti mi gente Contacta Macizo Head Office A 905 318 03 85 Por email nomacizos at simpatico.ca Gara tu copia Porque estos se van a vender como pan caliente Y quien dice que latino no fue de Soca Un video de baile demostrando como se baila Socaton Latino Style En el beat del CD Los macizos te van a enseñar como bailar, gozar y volver a la música Soca 101 Para información Bookings Y ventas de CDs Contacta Los macizos Head Office A 905 318 03 85 También tenemos Facebook Los macizos Facebook Chivos Choice MySpace.com Slash Los macizos Youtube Slash Chivos Sinón En MSN Losmacizos Simpatico.ca Muy pronto mi gente El segundo gamble es más caliente de los latinos Pasapasatón Es más caliente De 2008 En Dancehall Vamos pa la calle Juego en la calle Cuando va a pegar la calle Depende de usted mi gente El support y el amor que me enseñan de este disco Lo paso Y más pronto Lo saco Pasapasatón Limited Edition El sé que todos quieren oír Pero los DJs no quieren que tú escuches Y no quieren que Chivo Choice toque Pero aquí estamos quebrando barreras Rompiendo barreras Mira los macizos Cuatro fuertes con Chivo Choice Ya tú sabes representando a los latinos alrededor del mundo Poniendo a los latinos en alto Así podemos caminar con la cabeza arriba Con orgullo Aquí estoy yo Tu servidor número uno Chivo Choice